Suscríbete al canal oficial de la nueva religión en la música urbana, la meca urbana, la meca urbana. La compartición, por decirlo así, de nuestro contenido en cualquier plataforma digital. Conmigo, el Conejo ORD. ¿Qué es lo que el maestro en la casa? El hijo mío en NBA 2K. Real. Ni porque te dimos lo tuyo anoche. ¿Qué es lo que me va a dar? Porque usted ganó cuatro joyitos. ¿A cuánto está la serie? Papi, papi. La serie está a 10 a favor de mí. El Conejo tiene 6. Papi, papi. Está por debajo, Conejo. Te metí las cabras, papi. Sí, Conejo. Te metí las cabras. Conejo, porque tú tienes que superar o igualarme, loco. Es que mientras tú estés abajo, pisado, loco. Tú no puedes hablar. Es el problema tuyo que tú no aceptas cuando pierdes. Pero yo perdí, claro. ¿Pero quién está ganando la serie? Sí, ahora es la serie. Antes era que yo no ganaba. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Es un margen de error, loco. De cuatro juegos que yo te tengo por encima. Eso no es nada, porque tú me llevabas más por encima. No. Y ahora son menos, claro. No, estaban ocho a dos. ¿Cuántos son? Eran seis de diferencia. Ahora son cuatro. Yo te voy a meter diez juegos pisados para que tú te calles la boca. Eso hay que ver. Eso hay que ver. Pero bueno, vamos acá a hablar, señor. Señor, es de lo poco, por decirlo así, poco inusual. Porque es común utilizar este nombre en la cultura colombiana. Pero es poco inusual que otra persona de otra cultura, de otra nación, utilice este nombre que vamos a expresar que Anuel supuestamente le va a poner así a la hija que va esperando ya con Yailin en los próximos meses. Y dio hasta la fecha. Para mí que ese tabaco tenía algo raro. Lo que Anuel estaba fumando en esa entrevista tenía algo raro. Fue ahí que le llegó eso. Oye, para mí, para mí, para mí. Que ese nombre de Anuel AA, de la niña que le va a poner y que catalaya a la niña que va a contener con Yailin. Que ese nombre lindo, en verdad. Para mí, Anuel le llegó a la mente porque esa conversación él la tuvo con Karol G. Y ese era el nombre que le iban a poner a la hija que le iba a tener en su momento. Lo que se habló. O sea, que para usted eso era parte de los planes futuros. Para mí. Pero vamos a hablar de eso más adelante. En este momento quiero aprovechar para invitarle a formar parte de nuestra causa de llevarle un juguete al barrio a esos niños que necesitan y quizá no tienen los recursos para llevarle un poquito de alegría y también felicidad en esta época navideña. La mecurbana se suma conjuntamente con usted para motivarlo a que pueda aportar a través de los botones de agradecimiento y si no sabe manejar los botones de agradecimiento acá en YouTube, tanto como el Super Chat, los stickers, el corazón de cada video. Tiene un link ahí debajo de este video de PayPal que puede hacer sus donaciones de lo que usted considere, lo que usted cree. Hay personas que han donado 10 dólares, han puesto 5, hay otros 25, hay otros que han donado 30. Lo que usted tenga a su disposición será utilizado para comprar juguetes y llevarle un poquito de alegría a los niños en nuestros barrios acá, en nuestros barrios aquí en República Dominicana, específicamente Santiago. Oye lo que hay. ¿Qué es una cataleya? Es una flor colombiana, es una flor... ¿Está adivinando con eso? Es parte de la flora de Colombia. ¿Está adivinando con eso? Ajá. Sí. Sí, ¿por qué? Está adivinando. Claro que es parte de la flora. Pero la cataleya es un símbolo colombiano, no solamente porque sea de Colombia, sino que tiene un significado representativo. Esta flor, esta flor, que es parte de los símbolos o simbología colombiana a nivel mundial, tanto para prendas, para accesorios, para, qué sé yo, identificarse, que esa persona que está utilizando esa prenda es de Colombia, no sé si me explico. República Dominicana, por ejemplo, ¿qué símbolo se identifica que es dominicano? Por ejemplo, la guiri y la tambora. Sí. La gente donde ve guiri y la tambora es dominicano y acordeón, ¿me entiendes? Pero entonces en Colombia tienen mucha simbología también en base a esto. Es una flor que también representó, protagonizó la dominicana Zoe Saldaña en esta película, representando a una colombiana que es una guerrera que perdió a su familia, luego se fue a Estados Unidos y trató de tomar venganza con todo aquel que le hizo daño a su familia en su momento, en lo que expresa la película. Anuel AA estaba realizando una entrevista bajo los efectos de la marimba, para no decir el nombre, de la marimba, bajo los efectos de la verde. Ajá. Sí. De la rosa mosqueta. De la rosa mosqueta. Bueno, te diré un tallo como de ser algo, señores, Anuel, te lo voy a ver en el video. Ese hombre jaló ahí por poco y se le sale en los pulmones el pobre. No, no se le veía la cara, maestro Columbo. En esta entrevista, Anuel, bajo los efectos de la marimba, nos pusimos la marimba, bautizada a la marimba, dio la fecha en que iba a nacer el hijo de Yailin. Yo creo que Yailin tiene que estar aquí ya. La hija de Yailin, sí. Tiene que estar aquí ya. Sí, porque el hijo era el otro. Sí. No se sabe. Ok. Él dice en esa entrevista, en la misma entrevista, de que la niña va a nacer en abril. Nosotros lo habíamos pronosticado. Entonces, vamos a contar. Si nace en abril con nueve meses, vamos a restarle. Abril, marzo, ¿verdad? Febrero. Enero. Enero y diciembre. Cinco meses. Son cinco, entonces. Son cinco, tiene. Cinco para seis, va. Cinco para seis, ¿verdad? Sí. Lo que nosotros habíamos hablado aquí. Faltan cinco. Faltan cinco. Tiene cuatro. No, o sea, va por ahí, va por ahí. Tiene cinco ya. Va por ahí, sí, porque recuérdate que ya. Faltan cuatro. Recuérdate que sí. Recuérdate que hay que ver también la fecha en que esté pautada para nacer. Puede ser que nace el primero de abril. Sí, no, porque siempre te dan en un lapso de tiempo. Tú ves, un ejemplo, puede nacer del uno al diez. Puede ser en el tres, el cuatro, el cinco, ¿tú entiendes? Dentro de ese lapso. Ok. Entonces, en esta entrevista que vamos a presentar un fragmento acá, el momento preciso donde Anuel explica el por qué, él explica el por qué, supuestamente se va a llamar Cataleya. Yo no creo eso. Yo voy a dar mi versión de lo que yo creo. El correo no sé si tiene alguna versión de su pensamiento, que él entiende de esto. Pero mucha gente le ha caído como hormiga a Anuel AA porque, ¿qué coincidencia elegir una flor y parte de la cultura colombiana para ponerle a su hija que tiene con una dominicana? Nada falta, pero vamos a ver aquí lo que dice Anuel en el momento preciso donde le preguntan que va a tener una niña, que cómo se siente. Vamos a ver ahí en este momento. Dale, producción. Anuel le va a colocar el nombre a su hija de la flor favorita de Carol G. Conejo. Bárbaro. ¿Eh? Qué bárbaro, qué bárbaro. Yo no estoy hablando blasfémia ni disparate. Póngame la imagen de Carol G. utilizando la flor como prenda porque hay muchos accesorios. Mira ese arete hermoso que le hicieron a Carol G. Ella se muestra en varias fotos y esas fotos son recientes porque se nota el cambio de pelo. Claro, exacto. O sea, Anuel sabe de antemano que la flor favorita de Carol G. es la Cataleya. Claro que lo debe de saber porque me imagino que cuando estaban juntos ella le... Obvio. Claro. Y seguro planearon eso para la niña que él quizá quería tener con ella. O sea, esto que estamos hablando, señores, acá es una situación bastante compleja de analizar porque a través de él identificarse que la niña se vaya a Cataleya, un hombre hermoso, bonito, representativo, con una vivencia histórica. ¿Por qué Anuel tiene que utilizar específicamente ese nombre, señores? Es lo que yo no entiendo. Tanto nombre que hay en el anuario. Lo que yo entiendo es que él sigue arretrando cosas del pasado, loco, realmente. Y da pena, da pena que tú sumergido en una nueva relación con una mujer que tú supuestamente amas, con una niña que tú estás esperando con ella, tú sigas llevando a tu presente cosas del pasado. O sea, lo que tú me dices, señores, que Anuel está utilizando a Yelina más viral y a su propia familia, a su propia hija, para demostrar el amor que le tiene a Karol G. Para reflejar lo que él quería con Karol. Para reflejar. Bueno, yo no creo que eso es reflejo. Pero para intentar, porque... Para mí, él está demostrando... Eso es algo mental y sentimental. Él está demostrando la actividad cerebral que tiene Karol G en su mente. A él. O sea, lo activo que está el tema Karol G y todo lo que él soñó con Karol G en su mente. Lo está reviviendo o realizando con Yelina más viral. Es tipo como... Como, 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 qué sé yo. Como tipo... Es como un tipo de sustituir lo que tú soñaste, pero sí, pero con otra persona. Exacto. Lo que te digo, eso es mental y sentimental. Eso tiene que ver mucho con los sentimientos. En verdad, un hombre. Cuando un hombre actúa, o sea, hace esa pequeña cosita así. De ponerle el nombre, de quizá una prenda que yo usaba, que la mujer la usa. Tú sabes. Claro. Eso es diciéndote de una manera sutil que él tiene sentimientos todavía. Entonces sería... Se llamaría entonces Cataleya Gazmé Rodríguez. Guillermo. Guillermo, ok. Cataleya Gazmé Guillermo. Se llamaría la niña. La hija de ella, Noel Doblea, y él es la más viral. Ahora, la pregunta que vendría surgiendo ahora. Para usted, ¿usted cree que Yailin, la más viral, está contenta realmente con este nombre? Lo que yo te dije a ti al principio, para mí que a Noel se le salió, fue fumando ahí con el pana. O sea, le llegó... No, él se acordó que él le había hablado eso con Karol G, que si hubiese tenido una familia o una hija, porque tú haces planes con pareja ya a tiempo. Claro. Tú dices, concha, le gustaría ponerle un nombre a una hija mía de tal. Y él tenía eso guardado. Sí, especial, es único. Y fácilmente Karol va también a pensar, concha, le mira, a utilizar el nombre de la hija que nosotros pensábamos. Que eligió conmigo. Que eligió conmigo. O sea, es mucho, señores. Aquí ya esto está fuera de control. No es porque nosotros queremos hacer un contenido, señores, que las cosas que usted está viendo y observando ahí, a través de Noel Doblea, son cosas inexplicables, y que la única explicación que existe es la que nosotros podemos plantear aquí. Porque no existe otra. Esto no se sabe dónde vayas a parar. O sea, no existe otra. Déjenme usted en los comentarios, por favor. Déjenos saber ahí su opinión, que usted entiende, que usted cree. Bueno. En homenaje a Karol G, le va a poner a Noel Doblea, Cataleya, y a todos los colombianos y colombianas. Hay que decir algo, tiene dos cojones el hombre. Sí, sí. Ahora, yo soy Jailín, compadre, y no permito eso. No. Se revela. A lo mejor que le pongan guira a la muchachita. Tambor a Gasmel que le pongan. Bárbaro. Claro. Otro nombre, pero ese no. Real. Por respeto a primero Jailín y después a la niña. Porque la niña va a crecer entonces con esa... Porque los niños van a investigar, ¿y por qué me puso esto y por qué me puso aquello? Personas famosas, porque son personas que no tienen una influencia, una exposición al arte. Ok, pero está bien. Pero esta niña sí lo va a tener. No, que son personas que van a ser famosas durante... Mientras la vida tengan, realmente. Real. Pero bueno, recuerde suscribirse, activar la campanita de notificaciones. Dejen su comentario ahí debajo, que usted cree, que usted entiende. Esta es la Meca Urbana. Meta en mano. Suscríbete al canal oficial de la nueva religión. En la música urbana. La Meca Urbana. La Meca Urbana.